¡Suscríbete al canal! Yo me imagino que tu hijo comience a dar pasos, que comience a hablar, que comience a agarrar las cosas, no sé. Siento que es un gran paso para mí porque sin dudarlo ni un poquito, ese es el producto que más tiempo nos ha llevado a poder lanzar. Voy a ser honesta contigo. Bueno, cuando nosotros creamos un producto, yo siempre analizo toda la situación. Es que me causa mucho estrés si fuera de otra manera y resulta que yo siempre creo los productos recordando a mi yo de niña, a mi yo del pasado. Cuando conseguir un producto era súper, súper pensable porque nada más iba a tener uno de esos. Y también lo pienso en mi yo de ahora que soy como pues más piqui, más cuidadosa y busco y le pienso a la hora de ponerme algo en la cara. Entonces, desde que lanzamos la marca, uno de los productos más pedidos, si no es que es el más pedido, es la base de maquillaje. Yo se apa jugando la base. Pues desde ese entonces estamos trabajando en la fórmula y hoy el sueño es una realidad. Estoy muy feliz, amigos. Estoy muy feliz y estoy muy agradecida con ustedes y también con mi equipo por haber sido tan pacientes. Y bueno, no voy a alargar esto muchísimo más porque aquí yo me pongo a llorar contigo. Y te voy a resolver todas las dudas que creo que pudieras tener si es que lo quieres conseguir. Algo bien importante es que yo ahorita estoy tremendamente hormonal. Lo que quiere decir que mi piel lo refleja. Me han salido granitos, me han salido manchitas. Y yo sé que no es lo mismo que ahorita ya me veas aquí toda pinturrajeada a que me ponga en la luz natural del día, en la ventana, y me aplique los productos y me veas cómo está ahorita la piel. Ya no voy a alargar esto. ¿Qué te parece si empiezo a platicarte? Bueno, no sé si tú estés listo, lista, pero creo que es hora de ponerla a prueba. Vamos a quitar todas las luces falsas y vámonos a la ventana. Vamos a desmaquillarnos en 3, 2, 1. Bueno, ok, te lo dije. Pero está bien, está bien, no pasa nada. Si es, estoy viva, estoy viva, ¿qué otra cosa podría esperar? Pues no pasa nada. Ok, así es como luce mi piel antes de ponerme cualquier tipo de maquillaje. Algo importante es que antes de aplicarme cualquier base, corrector o lo que sea que vaya a elegir, siempre hago mi rutina. Es decir, me pongo hidratante, me pongo mi protector solar, mi contorno de ojos, cualquier cosa que generalmente suela hacer. A ver, preparo mi piel para que así cualquier producto todavía se vea muchísimo mejor. Ok, en esta ocasión la voy a aplicar con los dedos. Aunque, bueno, cuando me gusta dedicarle más tiempo, generalmente creo que el acabado luce muchísimo más bonito, más exquisito. Si lo hago con una brocha o una esponja. Pero, bueno, la verdad es que siento que va a ser más real para ustedes ver el acabado si lo hago con las manos. Y, bueno, entonces así lo hice el día de hoy. ¿Qué te parece? Está bien. El tono que ahorita estoy usando es el CM20. Y a veces también uso el CM15. Lo que hago es aplicarlo en puntitos por toda la cara y con los dedos lo voy a empezar a difuminar. Es muy importante para nuestra base no dejarla secar. Entonces tenemos que actuar rápido para que el acabado quede como esperamos, que se vea. Entonces vamos a difuminar con paciencia y delicadeza. Y es que no te voy a engañar, me encanta cómo se ve. Desde que empecé a testear, a probar las bases y los tonos, comencé a poner a un lado el corrector. Entonces lo que hago es usar la CM15 en los lugares como más altos para dar tantito, tantita luz. Porque el tono CM20 quizá pues me queda más a mi tono o un poquito más bronzadito. Porque me tiré al sol hace un poquito y tomé como más colorecito. Ok, este es el resultado final. Pero espera, una cosa es lo que tú ves en la cámara y de pronto a veces creo que mi celular muestra como más detallitos porque no lo sé. Entonces te voy a mostrar también un antes y un después con y sin producto. Sí se ve hermoso, ¿verdad? Voy a comenzar mostrándote cómo se ve la cajita. Cuando tú lo adquieras vas a tener esta cajita que es como una cajita protectora. Como te había platicado antes, estamos utilizando más cartón y también estamos reduciendo los empaques. Entonces algo así es como quedó. Me parece súper hermosa. Te voy a mostrar también cómo es que se ve abierta. El componente, o sea, el recipiente es de cristal. Ay, no sé, pero el diseño me parece hermoso. Ok, para garantizar que tu base de maquillaje viene totalmente cerrado, que para mí esto es muy importante. En la parte de aquí arriba tiene un forrito que lo va a proteger y va a evitar que nadie que no seas tú lo abra. Como te había platicado, nuestra base de maquillaje tiene factor de protector solar del número 30. Es el mínimo que los dermatólogos recomiendan, pero esto no sustituye a tu protector solar. Esto solamente es como un extra. ¿Cómo saber cuál es tu tono de maquillaje? Y es que esto suele ser un pesar cuando compras en línea, pero nosotros vamos a estar trabajando para que por nuestro Instagram te hagamos swatches, reseñas, y para ti sea muchísimo más claro. De cualquier manera, en nuestra página, que es yuyatiendaoficial.com, que te voy a dejar el link en la parte de abajo. Hay varias referencias para que tú puedas considerarlo a la hora de elegirla. Ok, para mí esta es la duda existencial a la hora de conseguir una base. ¿Cuál es el acabado? Porque es que todas son diferentes. Al menos te voy a decir lo que yo busco en una base y pues lo que tiene ella. Resulta que esta base tiene un acabado natural. No se ve que te pusiste una cantidad de este pelo de base, pero la cobertura es de media a alta. Es construible. O sea, si tú quieres un día que no te cubra tanto, pues te pones un poquito menos. Si decides ponerte más, te aplicas un poquito más. Así que la cobertura tú la decides y la puedes trabajar. ¿Cuál es mi tipo de piel? A ver, chiguis, yo les voy a platicar. Es que mi piel es muy rara. Es muy rara. Mi piel es mixta. O sea, en algunas partes es grasa. Quisiera decir que la zona T, pero a veces esta parte es muy seca. Esta parte es muy grasa. O sea, la zona T, pero excepto esto. Entonces es una locura. Y justo por eso yo quería algo que fuera muy gentil con nuestra piel. Si tu piel es grasa, puedes usarla porque es libre de aceites. Y también si tu piel es seca, la puedes utilizar porque nuestra base tiene extracto de aloe vera que te ayudará a mantenerla hidratadita, jugosita en su punto, pero sin que se vea grasa. O sea, que se vea on point. Ok, quizá tu piel sea sensible. Y algo que te quiero platicar que también hizo que el proceso pues se retrasara es que yo estaba absolutamente loca que quería que fuera dermatológicamente aprobada. Que pudiéramos poner el sello que, bueno, entonces, sí, si tienes la piel sensible, también la puedes utilizar. Y sí, les voy a mostrar algo súper emocionante. Es que van a estar mi besito tan chiflada. O sea, es que, a ver, les voy a platicar. Me siento feliz porque cuando yo voy a conseguir un producto, me fijo en esos detalles y yo podérselos ofrecer a ustedes, pues, me emociona mucho. Me emociona demasiado. No, y vean. Es que aquí dice, dermatológicamente aprobado. Bueno, esto sucede con toda nuestra línea, pero me gusta resaltarlo por si alguien no lo sabía. Ninguno de nuestros productos es probado en animalitos. De hecho, tengo un video contándoles todo el proceso y si, uy, uy, ya, en animales no se prueba, ¿en qué se prueba? El otro día me lo estaba preguntando una modelo. Como que no tenía la menor idea y le pareció alucinante. Entonces, quizás si no has visto el video y tienes curiosidad, te voy a dejar el link en la parte de abajo. Que si es libre de paradenos, sí. Y algo también que quería compartirles es cuánto dura la base de maquillaje. Porque luego está como muy sospechoso y no sabemos cómo verle, cómo encontrarle. Y yo quería ser como que bien clara con ustedes para que tuvieran mucho cuidado. Les voy a platicar. Si ustedes compran una base y está totalmente cerrada, pero totalmente cerrada. No, no, que la cerraron y ya, sí, pero yo la cierro todos los días. Si está totalmente cerrada y selladita y no le has dado como los pumps estos, te dura hasta tres años, ¿ok? Pero solamente si está completamente cerrada. Una vez abierta, te dura 24 meses y quizás en tu base vas a ver que aquí hay una fecha de caducidad. Pero es que resulta que muchas veces compramos productos, los abrimos y los vamos dejando en el cajón y luego no tenemos idea. Entonces, para que tengas una referencia, ahí vas a ver una fecha de caducidad. Pero bueno, finalmente, con lo que te acabo de decir, puedes escribirle una nota en tu celular de que en esta fecha abrí mi base. Entonces, ya podrías tener mucho mayor control. Bueno, y ya para finalizar, porque creo que estoy hablando demasiado, pero son duditas que siento que te van a ayudar. ¿Cuántos tonos hay? Es que esto sí me pone muy triste, pero a la vez me pone feliz. Bueno, ahorita solamente tenemos ocho tonos y es que sí, es una locura porque son muy poquitos, pero necesitamos partir de algún lugar. Entonces, bueno, la fórmula ya está listo. Lo más tardado ya fue. Entonces, mientras nosotros estamos trabajando en nuevos tonos. Ay, es que me hubiera encantado sacar muchísimos de una, pero nuestra producción pues todavía es como muy pequeñita para tanto guatequil. Ya teniendo la fórmula, los tonos los vamos a poder ir manejando ya en una velocidad más grande. Es que, por ejemplo, nos faltan algunas bases más oscuras, nos faltan algunas más claras. Y considero que meter en algunas como una intermedia también va a ser necesario, pero quiero que sepas que estamos trabajando en eso. Yo quiero que estuve ansiosa porque eso sucede y porque tengamos una variedad gigantesca. Pero bueno, estas son nuestros primeros ocho tonos. No, puras lindas, ¿qué les parece? ¿Les gustó? Cuéntenme en los comentarios. La verdad es que para mí es súper valioso leer todas sus críticas amorosas, constructivas. Siempre las tomo en cuenta. Se los juro, se los juro, se los juro por mi familia que estoy siempre pendiente de todo lo que me escriben y siempre estoy buscando mejorar. La verdad es que ahí sí que no aprendo de nadie más que de ustedes y se los agradezco. Agradezco que tengan la confianza. Ay, estoy tan emocionada de verdad. Y también estoy emocionada porque les quiero platicar que como para todos este tema del encierro y todo lo que ha sucedido ha representado una sacudida grande. Nosotros tampoco nos quedamos atrás. Entonces reinventarnos y hacer ajustes y bueno, ha sido un caos. Poder como, ay, no sé, como que esto me llena de energía para seguir adelante. Y bueno, pues mi equipo también está muy agradecido con ustedes por todo el apoyo. Y deseamos pues lo más lindo para ustedes también. Solamente quería que supieran que de corazón, ay, voy a llorar, me siento súper afortunada de tenerlos junto a mí en este camino, en la vida. Y les quiero agradecer porque cada que hay un lanzamiento ustedes están pendientes y me mandan mensajes y me escriben y me motivan. Leerlos me hace sentir tan feliz y quería que los supieran. Ay, estoy muy agradecida contigo. Te lo digo en serio. Te quiero mucho y gracias por ser un motor fundamental en todo lo que he hecho a lo largo de este tiempo. Te lo agradezco. Los Majo, ¿no quieres saludar? Ven, saluda. Saluda, saluda. Acá 20, 20, 20. Ándale, sin miedo a la vida. Trépese, trépese. Como perrita aventurera que es, súbase aquí. Muy bien, muy bien. Lisman, uy, qué adorado es esta bebesita. Les voy a dejar el link en la parte de abajo. También les voy a dejar el TikTok de la marca, que es Bailando Juntos, el Instagram, el Facebook. Todo el tiempo estamos ahí que subiendo cosas. Entonces, no sé, me encanta verte por ahí. Uy, pues Majo vino aquí uno más rápido a saludar porque sí que está muy cansada en la vida. Que necesita acostarse un rato lejos de mí y de todos nosotros. ¿Qué gacha, Majo? ¿Qué gacha vas a querer a papacho? Y sí, aquí voy a estar. Te quiero mucho. Te mando muchos besos aplastantes, chiquitos, chiquitos, en tus parfaitos. Hoy sí que se merecen todos los besos que me puedan salir de este sistema. Me da mucha risa que Majo está dormida y cada día hago así. Como que está dormida y así sus ojitos. Y otro y sus ojitos. Y muchas, pero muchas letras y amor. Sé feliz, gózate la vida. Te quiero.